¡Por favor! ¡El Cabrera Policía! ¡Por favor! ¡Por favor! Movimiento naranja El futuro está en tus manos ¡Pelota! ¿Verdad que suena bien? ¡Mirá! ¡Es Pato! Quiero decir ¡Aquí está Pato! Tres días después ¿Quién será Pocoyo? ¿Alguno de vosotros puede decirle a Pocoyo quién viene? ¡Eli! ¡Eli! ¡Sí! ¡Es Eli! ¡Hola Eli! ¡Musica! ¡Aaah! Yo tiene una idea ¡Genial! Pocoyo ha traído instrumentos musicales ¡Aaah! ¡Ah, mirad! ¡Es Pajaroto! Y no está dormido. ¡Ah, mirad! ¡Es Pajaroto!